¿Quieres energía completamente saludable? Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes Una rebanada generosa de piña que vamos a cortar en trocitos para que sea más fácil licuarla Una rebanada de papaya también grande, como la que ven ustedes aquí Y un plátano Vamos a colocar en nuestra licuadora la papaya, la piña, el plátano y un vaso de agua y licuamos Ya quedó listo nuestro jugo Tomar un jugo de frutas al día, en especial en las mañanas, te aporta energía saludable, libre de grasas y azúcares que dañan tu cuerpo Los jugos de frutas naturales están llenos de nutrientes antioxidantes, vitaminas y minerales que protegen, regeneran y reparan nuestro cuerpo de manera totalmente natural Tomar un jugo de frutas al día fortalece de manera impresionante nuestro sistema inmunológico Además depuran, oxigenan y limpian nuestra sangre Gracias al montón de nutrientes que tienen los jugos de frutas, se fortalece nuestro cuerpo formando un escudo que protege y nutre a nuestro cuerpo y mente Además de que aportan una gran cantidad de energía natural y saludable Un beneficio más que aportan los jugos naturales de fruta es que al consumirlos, gracias a que se oxigena nuestra sangre y se desintoxica Somos personas más positivas y con menos tendencia a la depresión También se hidrata cada célula de nuestro físico y tú verás una mejora en tu piel, cabello y uñas Espero que les haya gustado mucho este video, lo hice con mucho cariño para ustedes Y recuerden suscribirse a mi canal, miércoles y viernes recibirán videos como este sin falta Yo soy Salud Cristalina y para mí es un gusto estar con ustedes Como siempre, que tengan un bonito día ¡Gracias!